Música Mi nombre es Liliana Gallardo y mi socia es Stephanie Riffaud. Nosotros somos EcoHuellas, somos una empresa dedicada al turismo científico, algo nuevo, innovador aquí en la región de la Araucanía, también bastante nuevo a nivel nacional. Lo que nosotros hacemos es trabajar con educación científica, con información sobre las ciencias, distintas ciencias y las trabajamos y simplificamos para poder enseñarlas a través de la naturaleza en áreas libres como es el Cerro Ñelol, por ejemplo. Nosotros estamos conformados por un equipo de profesionales de áreas científicas como biología, astronomía, física, matemática, recursos naturales, quienes son los que enseñan y transmiten todos estos conocimientos. También con material de apoyo, con lupas, con brújulas, con telescopios, microscopios y todo el material necesario para enseñarlo tanto a niños como a adultos. En este momento nosotros postulamos los fondos Corfo con un proyecto enfocado para los colegios, para poder trabajarlo con público estudiantil, con niños principalmente, y poder divulgar todo lo que es ciencias y poder acercarlos también a todos estos conocimientos. ¡Suscríbete al canal!